Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, ma, y no estoy jugando Tanto tiempo pasa en nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Quiero saber cuánto me vas a insistir Hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Yo estoy seguro que estoy hecha pa' ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije, nena, por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puede pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer De lo que quise Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel